No fue culpa mía que en mi camino te encontraras La culpa es tuya por ser tan linda y bien amada Cuando te vi abriste las puertas de mi pecho Y a mi corazón dijiste yo me quedo aquí Pero mis ojos que fueron testigos mi alma entera yo te di Pero mis ojos que fueron testigos mi alma entera yo te di No fue culpa mía que en mi camino te encontraras La culpa es tuya por ser tan linda y bien amada Cuando te vi abriste las puertas de mi pecho Y a mi corazón dijiste yo me quedo aquí Pero mis ojos que fueron testigos mi alma entera yo te di Pero mis ojos que fueron testigos mi alma entera yo te di Pero mis ojos que fueron testigos mi alma entera yo te di Pero mis ojos que fueron testigos mi alma entera yo te di